DEPORTES AL PUNTO 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 DE SAN PEDRO DEPEPORTES AL PUNTO Lo ganó Angel Perdomo con 1 y 1 y perdió Jesús Liranzo con 0 y 1 Los gigantes cerraron el sexto con dos anotaciones para irse adelante 2 a 1 Pero su picheo fue incapaz de contener la ofensiva de los toros Que en tan solo en dos días le anotaron 19 carreras al conjunto franco macorizano Y 26 en los últimos tres partidos Eso es mucho más de las 16 vueltas que registraron en sus primeros siete encuentros En los que lo propinaron dos blanqueadas con su victoria Los toros igualan en la tercera posición con las anglas ibaeñas Que cayeron ante los leones del escogido aquí en el etario Fisqueya En la continuación del torneo de béisbol de invierno de la República Dominicana La carrera la fabricaron los gigantes ante el lanzador Frank King de la Cruz Gracias a un error de Rafael Bautista Se basó por error en el tiro del short stop Jorge Mateo abriendo la entrada Después de un auto Bautista robó a la antesala Kei Chiviki fue boleado y Moisés Sierra disparó elevado al central Y en la acción anotó Bautista por error en tiro del jardinero Dairon Blanco En el quinto contra Rogelio Almenteros Los toros igualaron con un doble de Anderson Félix para el prado de izquierdo Y después de dos aos Rubén Sosa disparó sencillo al central Para que anotara a Félix desde la tercera antesala Donde llegó por elevado del blanco a Jardín Sin Derecho Los gigantes se fueron adelante con dos vueltas en el sexto episodio Al cual abrió Richard Ureña con sencillo al izquierdo Ante Keuri Meya Después de un auto Ramón Torres fue boleado Elier Hernández disparó sencillo al central Y anotó Ureña Dejando hombres en tercera y segunda Melvin Mercedes boleó Y se llenaron las bases Miguel Sánchez entró a lanzar por Meya Bautista conectó para jugada forzada Y anotó tres En el séptimo de los toros El momento del rally Atacaron a cuatro lanzadores Y las carreras Vinieron después de dos aos Jesús Liranzo entró por Ryan Clark Félix Pied Falló con línea al izquierdo Anderson Félix Fue boleado Y Maneuri Sierra Conectó sencillo al derecho Que dejó Hombres en segunda y tercera Y primera Blanco fue ponchado Rubén Sosa Disparó sencillo en tercera Y así llenaron las bases Fue todo para Liranzo Y entró Máximo Nelson Allen Hanson Los saludó con sencillo al central Con el que remolcó a Félix Y Sierra Y quedaron hombres en las esquinas Compartido igualado a tres Peter O'Brien Se dio con otro cañonazo Al prado izquierdo Y remolcó a Sosa Para la vuelta de la ventaja Cuatro por tres Hanson se fue a segunda Nelson se marchó Y entró Brady Phil Michael Pérez Los recibió con sencillo al central Que remolcó a Hanson Cinco tres Quedando el partido ya De un solo lado Y en otro de los partidos Celebrado aquí anoche Juan Kelly Conectó cuadrangular de dos carreras Rompiendo el empate En diez entradas Y los Tigres del Iseí Derrotaron a las estrellas orientales Ocho por siete En el estadio Tetelo Vargas De San Pedro de Macorís Los azules pusieron su récord En cinco y cinco Empatando la segunda posición Con los gigantes del Cibao Mientras que los verdes Caen al sótano Con tres y siete Los campeones del año pasado Alfredo Simón Ganó Uno y cero Se llevó la victoria Jairo Asencho Consiguió el salvado Número cuatro Hijo Judy Cargó con la derrota Ahora tiene cero y uno Las estrellas orientales Abrieron el marcador En la primera entrada Con una carrera Junior Lake Batió rodado Por el campo corto Eric Filia Es forzado en segunda Vía seis Cuatro Lake Llegó a Quieto A la inicial Austin Dola Anota desde la antesala En el cuarto En la cuarta Cuarta entrada Los tigres Respondieron con dos vueltas Que lo pusieron delante Pablo Reyes Disparó cuadrangular Por el jardín izquierdo Con Eke y Mejía en base Los verdes Tomaron el dominio En el partido Con lanzamiento Salvaje De Ubaldo Jiménez Gustavo Núñez Anota desde la antesala Sócrates Brito Se es golpeado Y llegó a primera Kid de Domingo Leyva Al izquierdo Y se llenaron las bases Leo Díaz Conectó sencillo Al izquierdo A Neuro y Tavera Anotó desde la antesala Sencillo de Austin Nola Al central Y anota Sócrates Brito Las estrellas Ampliaron su ventaja En el octavo episodio Con dos carreras más Junior Lake Conecta sencillo Al left Y con error Del jardín Avanza Hasta la segunda Eric Filia Anota de la intermedia Junior Lake Anota con error En tiro de Michael de la Cruz Al antesalista Eric Mejía Tabaira Avanza Hasta la segunda base Los Tigres Empataron el partido En la novena entrada Juan Francisco El Penco Recibe transferencia Y Eric Mejía Se mueve A la segunda base Lanzamiento salvaje Y los corredores Avanzan Hasta segunda y tercera Con dos Sauc Sencillo de Carlos Franco Al Prado Central Que remolca dos más Y no Y acercaron En el marcador A los Tigres Delice Ryan McBreden Fleto Honrón De dos carreras En el décimo Las Estrellas Añadieron una carrera Sócrates Brito Batió Elevado En sacrificio Al centerfield Anderson Hernández Anotó Desde la antesala Esos fueron Los resultados De los partidos De ayer En la continuación Del béisbol De invierno De la República Dominicana Reiteramos Esta noche No hay béisbol Aquí en la República Dominicana Mañana Tenemos Una doble carterera Los gigantes Los Toros del Este Descansan Mañana Igual también Que los Tigres Delice Y entonces Los gigantes Del Ciba Visitan aquí A A A los Leones Del Escogido Y las Águilas Reciben A las Estrellas Orientales En el Estadio Estadio Ciba El Valle De los Muertos En cuanto a la Serie Mundial Sting Stramberg Encontró al fin La oportunidad De brillar En el máximo escenario Y los nacionales Descargaron Un par de ataques Despiadados Para volver a casa Con una ventaja De 2 y 0 En la Serie Mundial El derecho Estramblero Excluido de la nómina Hace 7 años En la plena post temporada Superó en el duelo A Justin Berlander Tras un inicio En que ambos Se tambalearon Y Washington Hizo un rally Grandísimo Derrotando Ayer por segundo día Corrido 12 carreras Por 3 A los Astros De Houston Kurt Suzuki Quebró El empate Con un honrón Para desatar Una catástrofe En Houston Que permitió 6 carreras En la sétima entrada Ahora a Washington Le basta con ganar Dos de tres De los partidos Que le quedan pendientes Para ganar La Serie Mundial Entonces Aquí Adam Hampton Desfiló por las bases Señalando Hacia los fanáticos De los Astros Luego de conectar Un honrón En las postrimerías Del encuentro Así los nacionales Hicieron Su octava victoria Consecutiva Los nacionales Han ganado 18 de los últimos 20 encuentros Desde la reta final De la temporada regular Sus últimas dos victorias Han llegado Ante abridores favoritos Para llevarse El premio Sayon En la liga americana Gary Cole Y Berlander El tercer juego Está previsto Para el viernes Por la noche Cuando el venezolano Aníbal Sánchez Abrirá por los locales Seth Grenke Subirá a la lomita Por los Astros Probablemente Hará Un poco de frío Así que lleven Sus chaquetas A los fanáticos Que van Para El estadio Mañana Entonces Gerardo Parra De 1-0 A Drubal Cabrera Se fue de 5-2 Con una anotada Y tres producidas Los dominicanos Juan Soto De 3-1 Con dos anotadas Víctor Robles De 3-0 Con dos anotadas Por Houston Los venezolanos José Altuve De 5-3 Robinson Chirinos De 2-0 Los cubanos Julie Gurriel De 4-1 Jordan Álvarez De 3-1 Los puertorriqueños Carlos Correa De 4-0 Martín Maldonado De 1-1 Con una anotada Y una carrera Empujada Es todo lo que tenemos Por hoy En Deportes Muchachos Y no botan Una gota No se bebe un refresco Por no botar Los gases Ese pana mío Pereyó Si es que No se pierdan En breve A Pereyó Yo soy Juan Esteban Inver Regreso a usted De mañana A través de este Su canal Deportivo Informativo Santo Domingo TV Canal 19 Perdón Canal 24 24 Así que Quédense con nosotros Ahí viene Pereyó No se pierden No se pierda